2.153 personas tienen el 60% de la riqueza en el mundo. El 1% más rico tiene más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Los 22 hombres más ricos tienen más riquezas que todas las mujeres en África. El 42% de las mujeres no pueden tener un trabajo remunerado por la excesiva carga familiar y de cuidados, frente a un 6% en los hombres. Estas son cifras del informe anual de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, que fue publicado en enero del 2020, justo antes del Foro Económico Mundial, en Suiza. Según la ONU, a pesar de todos los avances, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Mi nombre es Valentina Papich, trabajo en una fundación que se llama Hogar de Cristo, y de Tiempo Magis me invitaron a compartirles una reflexión en torno a la desigualdad. Cuando me puse a leer, antes de pensar bien que iba a compartirles, me encontré con estas cifras de este informe, que realmente no son cifras muy novedosas. La desigualdad es un concepto que hemos escuchado desde ya muchos años, y que lamentablemente hemos visto que esta brecha, año a año, ha ido creciendo, y no disminuyendo como quisiéramos muchos. Se me vienen a la cabeza los recuerdos de lo que sucedió a finales del 2019 acá en Chile, y también en muchos de otros países de Latinoamérica, donde veíamos en las calles frases como, hasta que la dignidad se haga costumbre, o sueldo, salud, educación, pensiones dignas. Yo creo que lo que pasó el año pasado fue una consecuencia de años y años, donde la desigualdad ha sido uno de los dolores más fuertes que tiene nuestra sociedad. Cuando escucho esta cifra, no puedo dejar de pensar en esas familias que sobreviven con un sueldo mínimo de 320.000 pesos. Me imagino cómo lo harán para pasar el fin de mes, para llegar al fin de mes. Y pienso en ella, en cómo lo estarán haciendo hoy, en este contexto de pandemia, donde muchos no pueden salir a trabajar, no pueden salir a trabajar por ingresos, para cuidar y alimentar a su familia. ¿Cómo lo harán? Trabajo en una fundación, que fue fundada por San Albert Hurtado, un jesuita, un ignaciano, que se afectó tanto por los dolores de niños y niñas y adultos en situación de pobreza, que construyó una casa o un hogar, para recibirlos y acogerlos con amor y dignidad. 75 años después, seguimos trabajando por el mismo propósito, la inclusión de todas y todas quienes somos parte de esta sociedad. Una de las declaraciones más importantes que ha hecho el hogar de Cristo es que nacer y crecer en pobreza es una vulneración de los derechos humanos. Nacer y crecer en pobreza te quita automáticamente oportunidades. Quienes nacen y crecer en pobreza parten con una cruz muchísimo más grande, más pesada, que todos quienes nacemos en lugares más privilegiados. Mientras pensaba aquí compartirles, se me vino a la mente ese recuerdo de cuando conocí o me di cuenta que existía desigualdad en Chile. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, cuarto medio o tercero medio, participé de unos trabajos de verano, donde fuimos a construir viviendas de emergencia a Río Negro, al sur de Chile. Me acuerdo que llegamos a la casa de una familia, eran cinco integrantes, y entramos en el lugar donde vivía y fue el momento que me quedé sin palabras, que me avergoncé. Fue un momento donde vi la pobreza de la manera más cruda, cinco personas viviendo en un lugar que no estaba diseñado ni para una. Aún así nos recibieron con una sonrisa gigantesca, estaban felices de que nosotros estuviésemos ahí, nos acogieron, nos alimentamos, nos alimentaron, y nos sentamos juntos a la mesa a compartirla, como si fuéramos iguales. En ese momento fui capaz de ponerle rostro a estas cifras que muchas veces había escuchado, pero no había sido capaz de traducirlas. En ese momento pensaba en mi casa, en todo lo que tenía allá, en las comidas que me preparaban, los muebles que teníamos dentro de la casa, el patio, el auto, al colegio donde me llevaban, la atención médica que recibía si es que me enfermaba. Fue el momento donde encaí en la cuenta de que ella, esa niña, la hija de esa familia, no iba a tener las mismas oportunidades que yo. ¿Por qué el lugar y las condiciones en las que naces y creces determinan tu futuro y las oportunidades que puedas tener? Según el informe desiguales del PNUD, la desigualdad social implica ventajas para unos y desventajas para otros, las que nosotros percibimos como injusticias. Más fuerte aún, en Chile, esta desigualdad no solo afecta a que algunos no tengan los ingresos o recursos necesarios para vivir, sino que afecta también a la desigualdad en el trato. En Chile vemos que, dada la posición socioeconómica que tengas, puedes ser considerado como una persona de menor valor, a la cual pueden pasar a llevar, discriminar, menos cavar, o personas que tienen más poder, más riqueza, más estatus, a quienes se les rinde un trato preferencial, especialmente diferente. Suena fuerte, pero ocurre mucho. Si somos capaces de percibirlo, podemos determinar de inmediato que hay quienes valoramos más que a otros. La desigualdad, de alguna forma, no garantiza que todas y todas tengamos igualdad de oportunidades y, por ende, igualdad en resultados de vida. No es un concepto abstracto, es completamente cultural y es actitudinal. Cuando hablo de actitud, se me viene al recuerdo de la figura de Jesús, quien nos invitó a mirar la humanidad con unos ojos más compasivos, a querer a la humanidad tal como yo me quiero a mí misma, a amarla, a mirarnos como iguales, a mirarnos y reconocernos con el mismo valor. Cuando escucho la cifra sobre desigualdad en el mundo y en Latinoamérica y en Chile, me surge rabia, me surge pena, pero también me surge culpa. ¿Por qué ellos nacieron así? ¿Por qué esa familia que visité cuando estaba en el colegio? ¿Nacieron allá? ¿Así, en esas condiciones? ¿Y yo nací en otra forma? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hicimos distinto? ¿Qué injusticia? Con el tiempo me he dado cuenta que es fácil quedarse atrapada en la culpa y que realmente la culpa no ayuda, no ayuda mucho. La culpa nos aprisiona, no nos libera. que más que culpa debemos sentirnos responsables y especialmente agradecidos. Agradecer lo que tenemos, agradecer los regalos y con eso comprometernos a hacer un aporte para que esta brecha de desigualdad que existe disminuya. y se vaya cortando cada vez más. En este tiempo de pandemia, de crisis mundial, veo más patente la necesidad de que juntos de manera colaborativa construyamos un mundo más inclusivo. Construir países mejores, ciudades más solidarias. Un país, una ciudad, un mundo donde garanticemos la divinidad de todos y todas sin distensión. Garantizar la divinidad como algo básico. No me refiero a que todos seamos iguales, porque no lo que buscamos sería aburrido que seamos todos iguales, ¿no? Pero sí que tengamos garantizada nuestra dignidad y que esa dignidad no dependa de donde nací, de si nací hombre, nací mujer, de si nací en un lugar rico, si nací en un lugar pobre, que esa dignidad no dependa de si nací con alguna discapacidad, que no dependa de quién soy, que simplemente la sociedad me integre y me incluya en este sistema social porque soy. Algo que la pandemia lo ha visibilizado mucho es que estamos todos conectados. No sirve que pensemos solamente en nosotros, en nuestro propio bienestar, sino que es clave pensar en el bienestar del vecino y de todos quienes componemos estas sociedades. Porque lo que le pasa a ellos me va a impactar a mí y lo que me pasa a mí le va a impactar a ellos también. Hemos escuchado mucho en esta pandemia que ojalá volvamos pronto a la normalidad. Yo también lo digo a veces, varias veces. Pero después vuelvo a darle una segunda vuelta y pienso que ojalá no volvamos a la normalidad. Ojalá que esta crisis que ha sido dura sea una oportunidad para volver luego a un mundo más humano, a un mundo donde tengamos conciencia de lo que yo hago le afecta al de al lado, a mi familia, a mi lugar de trabajo, lugar de estudio. O simplemente a la persona con la que me cruzó en el camino, no sé quién es, pero también lo que hago le puede afectar a él o ella. Pidámosle a Dios que es madre y padre que nos regale la gracia de seguir profundizando en la conciencia de la desigualdad y nos invita a tomar acción, a tomar la iniciativa para que así cada uno y cada una nos vayamos transformando internamente, transformando nuestros hogares, nuestros lugares de estudio, de trabajo, nuestras ciudades, nuestros países y construyamos un mundo más inclusivo para todas y para todos. ¡Gracias!